¿Qué tal chicos? Buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. También como esta carita. Miren, ¿cómo está esta carita? Feliz, ¿verdad? Y miren, esta carita tiene dos ojos, una boca y... ¡Oh! ¿Qué le falta? Observa. En el medio, igual que yo, mira, algo le falta. ¿Qué será? Le falta... ¡La nariz! Vamos a dibujarle la nariz. ¡Ahí está! Ahora sí tiene una nariz. Chicos, le faltaba su nariz. Si no hubiera tenido su nariz, pues no podría respirar. Le hubiera faltado respirar. Con la nariz, ¿qué podemos hacer, chicos? Podemos respirar y también... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oler! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Miren! Aquí hay vainilla. Voy a destaparlo. ¡Guau! ¡Qué rico olor tiene la vainilla! Y lo huelo con mi nariz. Puedo oler con la nariz. Entonces, ¿para qué sirve la nariz? ¡Para oler! ¡Claro que sí! Y entonces, eso se llama el sentido del olfato. Es lo que vamos a practicar. ¡Ahí! Aquí tengo más olores. Vamos a ver. ¡Ahí! ¡Oh! Esto es lejía. Recuerden, es un objeto peligroso. Los niños no deben coger. Pero la lejía tiene un olor muy fuerte. Es un poco desagradable el olor. Es un olor fuerte. Vamos a ver. Hay otras cosas más. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué rico! Es canela. La canela tiene un olor agradable. ¡Qué bien! Ahora, vamos a ver. ¡Qué es esto! Es alcohol. Y vamos a ver. Vamos a utilizar nuestro sentido del olfato. O sea, nuestra nariz para poder oler el alcohol. ¡Mmm! El alcohol tiene un olor muy fuerte. No me parece un olor agradable. No, no, no. Lo voy a dejar por aquí. Ahora. ¡Mmm! ¡Tengo más! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es un perfume! ¡Ah! ¡Qué rico huele! Es un olor agradable. Me voy a echar un olor agradable. Me voy a echar un poquito de perfume. ¡Qué rico! Olor agradable. Lo sentí con mi nariz. Y a ver. ¡Oh! ¡Esta bolsa! ¿Qué será? ¡Oh! 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 ¡Es una bolsa! Vamos a oler para ver si es un olor agradable o desagradable. ¡Oh! 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 ¡Es un olor desagradable! Es la basura. Se olvidaron de sacar la basura. El olor de la basura es desagradable. No, no, no. ¡Mmm! Lo olí con mi nariz. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Desagradable. Luego... ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es anís! ¿Y el anís? ¡Huele muy rico! ¡Muy rico huele el anís! ¡Claro! ¡Muy bien! Y aquí, ¡guau! Mi hermano se olvidó de llevarse una media para lavar. En el cesto se quedó. Y mírenme, ¡ay! ¿Qué? Es una media, pero... ¡El olor es desagradable! ¡Falta lavarlo! Es una media sucia. Entonces huele mal. No huele nada bien. Es un olor desagradable. Chicos, ¿se han dado cuenta? Yo olí el alcohol, la vainilla, el perfume... ¡Guau! ¿Qué más? El alcohol y muchas otras cosas más, ¿verdad? Y todos tenían olor. Por... Unos eran olores agradables y otros eran olores desagradables. ¿Qué les parece si ahora vamos a clasificarlos? Observen, en este tablero yo voy a colocar los olores agradables y desagradables. Me van a ayudar, ¿está bien? En el... En esta parte del tablero vamos a colocar a los olores agradables. Y en esta parte del tablero vamos a poner los olores desagradables. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren. Anís. ¿Será un olor agradable o desagradable? El anís es un olor agradable. Sí. A ver. La canela. ¿Es un olor agradable o desagradable? Agradable. Aquí lo pongo. A ver. La lejía. ¿Es un olor agradable o desagradable? No, es desagradable. Es muy fuerte. No, es muy desagradable. La vainilla. ¿Para hacer postres? Para hacer tortas. ¿Será un olor agradable o desagradable? Es un olor agradable. Claro que sí. Allí está. A ver. El alcohol. El alcohol. ¿Es un olor agradable o desagradable? Este es agradable porque es muy fuerte. ¡Guau! Inmediatamente me hace mucha impresión a la nariz. No, es muy fuerte. Es un olor desagradable. Y ahora, a ver. ¡Oh! ¡Una media sucia! ¿Será un olor agradable o desagradable? Es un olor desagradable. Lo ponemos aquí. Luego. ¡La basura! ¿Se acuerdan? Aquí está. La basura. ¿Es un olor agradable o desagradable? Este es agradable. Aquí lo vamos a poner. Y por último. El perfume. ¿Es un olor agradable o desagradable? Es agradable. Lo voy a poner aquí. ¡Muy bien! Se dan cuenta con el sentido del olfato. O sea, con nuestra nariz podemos oler olores agradables y desagradables. Sí. En casa te estoy dejando actividades para que puedas desarrollar y así poder practicar los olores agradables y desagradables. Vamos a percibirlos con nuestra nariz. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener a la mano son exactamente estos materiales de acá. Y tú mismo vas a seleccionar si los olores son agradables o desagradables utilizando el sentido del olfato. O sea, nuestra nariz. ¿Sí? ¡Muy bien! Espero que te salga muy bien el ejercicio y te diviertas jugando. Muy bien. ¡Nos vemos! ¡Chao!